Heridas Heridas Me duelen tanto las heridas Que me han crecido aquí en el alma En las tormentas de la vida Heridas Que no se van Que me lastiman Que me hacen daño y me castigan Que no me dejan respirar Mis heridas Como me duelen las heridas Se me hace un nudo en la garganta Que no me dejan ni llorar Heridas Cosas de amor Causas perdidas Todos llevamos una herida Que no podemos olvidar Heridas Que no se van Que me lastiman Que me lastiman Que me hacen daño y me castigan Que no me dejan respirar Que no me dejan respirar Cosas de amor Cosas de amor Causas perdidas Todos llevamos una herida Que no podemos olvidar Que no podemos olvidar Que no podemos olvidar Que no podemos olvidar